Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches a todos. Es domingo 16 de agosto y vamos a dar inicio a esta conferencia para llevar a ustedes la actualización del COVID-19 en nuestro estado. Como todas las noches, un servidor, Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud, y las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Los invitamos a que compartan esta información. Adelante, doctor Espejo. Gracias, secretario. Buenas noches a todos. Se han registrado a nivel nacional 522,162 casos positivos a COVID-19. En el estado se han estudiado 40,586. Con resultado negativo son 12,620. Aún se encuentran en investigación 2,288. Y desafortunadamente han fallecido 3,344. Residentes en 155 municipios de la entidad. Ya son 25,678 los casos positivos a COVID-19. Estos se han identificado en 199 municipios del estado. Se consideran activos 1,185. Estos son los casos más recientes y con mayor probabilidad de contagiar a más personas. Les comento los municipios en los que se ha identificado mayor transmisión en el estado. Hacia el centro, el municipio de Veracruz acumula ya 5,965 casos positivos. Ahora Jalapa con 1,558. Córdoba, 1,554. Orizaba, 1,306. Y Boca del Río, 645. Fortín, 449. Río Blanco, 358. La Antigua, 356. Iztazoquitlán, 299. Nogales, 262. Medellín, 260. Alvarado, 212. Perote, 180. Coatepec, 168. Mariano Escobedo, 167. Camerino Zeta Mendoza, 163. Úrsulo Galván, 133. Emiliano Zapata, 117. Amatlán de los Reyes, 106. Izhuatlancillo, 94. Puente Nacional, 91. Rafael Delgado, 66. Paso de Oveja, 64. Manlio Fabio Altamirano, 56. Y Soledad de Doblado, 54. En el sur, predomina la cabecera municipal de Coatzacoalcos, con 1,674 casos. Y la de Minatitlán, con 762. Cosamaluapan, 664. San Andrés Tuxtla, 328. Cozoleacaque, con 318. Tierra Blanca, con 268. Las Chuapas, 181. Tres Valles, 168. Nanchital, 162. Acayucan, 144. Aguadulce, 128. Y Jaltipan, 113. Carlos Zacarrillo, 104. Lerdo de Tejada, 83. José Azueta, 80. Isla, 75. Santiago Tuxtla, 74. Ángeles Recabada y Catemaco, 56 cada uno. Y hacia el norte, Poza Rica, con 1,215. Tuxpan, con 632. Y Martínez de la Torre, 393. Pánuco, con 310. Papantla, con 293. Coatzintla, 170. Tihuatlán, 137. Álamo Temapache, 84. Pueblo Viejo, 70. Mizantla, 69. Tlapacoyan, 68. Chicontepec, con 56. Y Tantoyuca, 51. Reiteramos que es importante que no se expongan a contagiarse y no contribuyan a la dispersión de la enfermedad. Quédense en casa. Paso el turno a la doctora Guadalupe. Muy amable, doctora. Buenas noches a todos y a todas. El Gobierno de México califica al Estado de Veracruz en riesgo alto para coronavirus, es decir, color naranja. Ustedes saben que cada dos semanas actualizamos el semáforo de riesgo y les informamos en este espacio los cambios que se presentan al interior de la entidad. Ya que al ser el Estado de Veracruz tan largo en su extensión territorial, el comportamiento de la pandemia varía. A partir de mañana tendremos 104 municipios de la entidad en riesgo máximo o rojo, 99 municipios en riesgo alto, naranja, y 9 municipios en riesgo medio, amarillo. Les voy a explicar cómo se construye esta semaforización, tanto para el país como para nuestro Estado, y cómo se permite calificar el riesgo para el regreso a la nueva normalidad. El primer factor a tomar en cuenta es la capacidad para la atención hospitalaria, es decir, cuántas camas hay disponibles para pacientes con COVID-19. Por ejemplo, si tu municipio tiene pocos casos, pero en el hospital que te van a atender está lleno por casos de otros municipios, pues el riesgo se mantiene alto. Otro factor importante a considerar es la cantidad de casos que han notificado en los últimos días en el municipio en donde vives. A grandes rasgos, estas son las actividades de acuerdo al nivel de riesgo. Presten muchísima atención. Todos los municipios que están en semáforo rojo de la nueva normalidad siguen exclusivamente con actividad esencial. Si tu municipio está en rojo de la nueva normalidad, solamente están abiertos los restaurantes al 25%, los hoteles al 25%. El aforo del supermercado podrá ser de hasta 50% con solo una persona por familia. Todo lo demás, cines, teatros, centros religiosos, centros comerciales, centros nocturnos, parques y gimnasios, están suspendidos. Y seguimos presentando las disposiciones en la página para la supervisión de su operación. Si tu municipio está en naranja, ya pueden abrir al 25% los cines, centros comerciales y centros religiosos al 50% de aforo. También los hoteles, restaurantes, parques y plazas, estéticas y gimnasios, albercas, centros deportivos, centros de masaje. Los mercados y supermercados al 75% de su capacidad, pero solo una persona por familia podrá ingresar. Sin embargo, siguen suspendidos los eventos masivos y parques recreativos, así como los centros nocturnos y los bares. Como lo hemos mencionado, esto va a cambiar. Puede cambiar, para que cambie todo depende de que nos apeguemos como sociedad a las nuevas disposiciones de las autoridades. Puede cambiar para ir bien e ir permitiendo mayor actividad en varios sectores, pero también si esto se hace de forma descontrolada, puede que municipios que hoy se presentan en naranja se tornen a rojo. Por eso es muy importante que participemos activamente como sociedad y nos quedemos en casa. Sabemos que hay muchas dudas, por lo que todo esto estará disponible en la página para su consulta. Y les pedimos que repliquen esta información, para que todos podamos conocer la situación de nuestros municipios. Recuerden, este cambio es a partir de mañana. Regreso la voz al doctor Ramos. Muchas gracias, doctoras. Veracruzanas y veracruzanos, hoy tocaré el tema de la detección oportuna y el tratamiento específico. Porque, miren, de ustedes depende detectar de manera oportuna el coronavirus para atender adecuadamente a las personas que padezcan esta enfermedad. Para lograrlo, primero hay que estar atentos a su estado de salud. Así podrán detectar muy claramente los síntomas, dolor de cabeza, ardor o dolor de ojos, articulaciones, tos, estornudos, diarrea, dificultad para respirar principalmente. Al presentar dos o más síntomas, deben inmediatamente llamar al 800-0123-456 o acudir a la unidad del sector salud más cercana. De esta manera, sabrán cuál es su situación, es decir, si podrán llevar un tratamiento ambulatorio u hospitalización. Pues, dicho sea de paso, hay pacientes que inician con tratamiento ambulatorio en sus casas y resulta que la evolución no es tan favorable y deben ser hospitalizados. Pero este estricto control es precisamente gracias al gran trabajo de vigilancia médica que hace el personal del sector salud. Por eso les digo que desde el primer momento deben ser atendidos por un profesional de la salud para que así tengan una vigilancia médica adecuada, ya sea en sus domicilios o en el hospital. Recuerden, familia veracruzana, la salud es lo más preciado, es la prioridad en cada persona. Por eso necesitamos estar muy bien coordinados para protegerlas. Por esa misma razón es que les hemos estado pidiendo que no se dejen llevar por información falsa, que pongan en riesgo su salud y, por supuesto, su vida. Por ejemplo, miren ustedes, ¿qué piensen que pueden prevenir la enfermedad con cualquier medicamento o vacuna? O que pueden hacerse pruebas rápidas porque estas pruebas tienen una bajísima capacidad de certeza en sus resultados. Afortunadamente, en el estado de Veracruz contamos con un laboratorio de salud con mucho prestigio en México y en el extranjero, autorizado y validado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Es el INDRE, que desde el primer momento han trabajado conjuntamente en apoyo a la estrategia estatal contra el coronavirus. Y que contrario a esa información negativa y tendenciosa, las pruebas han sido constantes y con la certeza de su resultado. Y es que es un servicio que se brinda de manera gratuita a los pacientes del sector salud. Desde luego, hay que decirlo, hay laboratorios privados que igualmente están realizando las pruebas y cuya validación la pueden ustedes verificar en la página oficial de la Secretaría de Salud Federal. Subrayo, hay que estar muy pendientes de cada uno de nuestro estado de salud y estar siempre con las medidas de protección sanitaria. Pues recuerden que hay quienes igualmente adquieren el virus y no registran síntomas y por eso hay que cuidarse aún más. Les recomiendo visiten la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx para que allí consulten el comportamiento en cada uno de sus municipios. Por hoy es todo. Gracias por su atención y que tengan excelente inicio de semana. Muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz.